¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Esprieto y estamos en una nueva noticia Disculpad por mi voz, pero hoy me he levantado fatal, fatal, fatal Así que miles de disculpas Se ve que estoy cayendo malo Así que de igual, de todas formas aquí al pie del cañón Informando para todos vosotros Y atentos todos porque hoy os traigo dos juegos gratis Uno para realidad virtual y el otro para PC, para Steam Los dos os podéis canjear en Steam Tenéis los links en la fuente de la descripción Y el primero de ellos es Sophie's Guardian Un título bastante guapo, frenético, subir valor, horror, FPS para realidad virtual Lo tenéis en la fuente de la descripción Os lo recomiendo muchísimo antes de que sea de pago Pues ahí lo tenéis El juego se puede descargar completamente gratis Y el segundo es Wizard Prison Un juego donde tenemos que escapar de una prisión mágica Un juego retro con toques modernos Que la verdad es que hace la delicia de los fans Y además con los próximos meses va a venir muchísimo contenido para este juego Un juego de 16 bits, estilo 16 bits Que vale la pena porque tiene toques dinámicos modernos Y la verdad es que está mucho Tiene ese estilo retro que a mí me fascina Así que son juegos súper recomendables Además gratuitos Y nada, a descargarlos gente Ya sabéis, se agradece muchísimo Si lo descargáis lo tendréis completamente permanente para siempre en vuestra biblioteca Así que nada, voy a ver si me tomo algo mejor un poco Y puedo estar informando para todos vosotros todo el día Hasta la próxima gente, os quiero ¡Chao! Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!